Dice aquí, don Antonio es de Nicaragua, ¿en qué año se escribió la Biblia? ¿Hay alguna referencia al respecto a eso? Juan Carlos, ¿tiene alguna referencia? ¿En qué año se escribió? No, o sea, escribirse no, porque la palabra Biblia significa Biblios, que son libros, entonces son 66 libros. El primero se compuso, digamos, que yo creo en el Éxodo en 1445, los 10 mandamientos desde 1445 a.C. y el Apocalipsis en el año 97. Entonces, en 1500 años se escribió la Biblia. Entonces, no fue en un año. Pero se va a ir compendiando, primero Antiguo Testamento, después Nuevo Testamento, yo diría que para el siglo IV la tenemos completa, ¿verdad? En español las primeras ediciones fueron en el siglo XIII con Alfonso el Sabio, pero no podemos dar una fecha, hermano. La Biblia se compuso por 40 autores en África, Asia y Europa, en tres idiomas. No es un día ni un año, sino son, ¿qué sería? 14 siglos de historia en la palabra del Señor. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!